Muy buenas a todos, soy Juanano6 y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas de rayados de Monterrey La verdad es que tengo muchas ganas de hacer este vídeo, sígueme dejando en comentarios que más equipos quieres ver Y ahora sin más, comenzamos Bueno, el amigo Borek me ha mandado al correo estas 10 últimas camisetas de Monterrey La verdad es que es un equipo que a mí siempre me ha gustado, de hecho en el último vídeo de las mejores camisetas de México Pues le puse, que era de las que más me gustaba, la visitante En este caso vamos a hablar de las locales, pero ya os dije que si yo veía mucho apoyo en los vídeos, haremos las visitantes Comenzamos por la temporada 2011 y vemos una camiseta que hace Nike, que mola bastante Aunque es verdad que, aunque a mí me gustan mucho las líneas finitas, que en esta camiseta lo vemos No me termina de convencer esa especie de M que han hecho justo encima de la publicidad, que tampoco me convence nada La publicidad de Bimbo, y por eso, no sé, es una camiseta que se me queda un poco más... No me gusta todo lo que me podría gustar Me gusta que Nike haga cosas distintas, que se haga la cosa esta de la M, que sí que es distinta y mola Pero no sé, con la publicidad yo creo que no queda bien Luego escogen el naranja como color terciario, por así decirlo El principal yo creo que es el azul, porque también lo vemos en las mangas y en el cuello Y el naranja como que no me termina de pegar, creo que el rojo hubiese quedado mejor Además hubiese quedado bien con la publicidad Aunque yo el Nike y la publicidad que vemos en la manga izquierda, yo lo hubiese metido de blanco Creo que son los colores del equipo y hubiese quedado mejor Pero bueno, llama un poquito más la atención Es verdad que las pétinas también se pueden aprovechar Y bueno, como digo, una camiseta que no está nada mal para empezar Pero yo creo que vamos a ver mejores Continuamos ahora con la camiseta de 2012 Os recuerdo otra vez que yo solo estoy reaccionando Es decir, yo no conozco bien las camisetas De hecho es la primera vez que las estoy viendo con vosotros Y vamos a ver esta camiseta de este año que hace Nike Nike que por cierto le mete un reborde a su marca No me gusta cuando hace estas cosas Nike Entiendo que, bueno, tienen que meterlo porque si no Pues no se vería bien Porque aquí sí que utilizan el blanco en lugar de utilizar otro color Y vemos una camiseta bastante normalita De nuevo lo que me sorprende es que las mangas son enteras en azul No van rayadas para nada Aunque el equipo se llama, o le llaman mejor dicho, rayados Luego sí que vemos que el cuello es así como redondo Y lo encontramos en azul Y el resto de la camiseta es muy muy básica Muy estándar Rayas de un tamaño normalito Que va alternando el blanco y el azul No tiene mucho más Mete en este caso la publicidad de BBVA Vancomer Que creo que queda fatal Siempre digo que las publicidades horizontales Que suelen ser pegatinas al medio de la camiseta Quedan muy muy mal en las camisetas rayadas Y en este caso no va a ser una excepción Y luego también vemos publicidades en la manga derecha Una publicidad que se ve como naranja Y también otra de Coca-Cola en la mano izquierda Bueno, esto sin más Tampoco es un dato a destacar Vemos que la camiseta de 2012 es un poco simplona Yo por eso todavía me quedo con la de 2011 Nos vamos a 2013 Y aquí ya sí que vemos algo un poquito distinto Tampoco es que sea la mayor innovación del mundo Pero sí que vemos Pues que Nike decide jugar con el naranja Como color secundario Algo que ya habíamos visto Bueno, en este caso el color terciario Algo que ya habíamos visto en 2011 Pero aquí sí que sí se atreve a jugar con él a tope Con un cuello que va en pico Que mola un montón en naranja Las pretinas también van en naranja El propio Nike va en naranja Las mangas las aquí hemos encontrado en azul Y volvemos a ver una camiseta Bastante, bastante similar A la de la temporada 2012 Con un tamaño de bastones bastante normales Es verdad que ahora la línea que hay en el medio En lugar de ser azul es blanca Y el resto ya sí que bueno Pues va alternando entre el azul y el blanco Deja mucho más espacio a la publicidad Cosa que Pese a mí no me gusta mucho Creo que queda mejor O sea, yo prefiero que dejen un trozo bien en blanco Para la publicidad Que meterla ahí Como la metían en la temporada 2012 Y bueno No queda del todo mal O sea, no La publicidad Yo creo que queda mejor Tampoco es que Llame mucho la atención Me refiero Que tampoco es que aporte a la camiseta Pero bueno No sé Es que no sé definirlo muy bien Es como que No le queda del todo mal Pero tampoco le queda bien El caso es que bueno Para esta camiseta de 2013 Por lo menos vemos Una pequeña innovación Una pequeña evolución Se juega con el naranja Yo lo agradezco Aunque tampoco Me termina de convencer la camiseta Vale, nos vamos al 2014 Y aquí ya Debe ser que Que Monterrey Me ha escuchado Para empezar Vemos un cambio de marca Y a lo que me refería De que me ha escuchado Es que utiliza el rojo Como color terciario En este caso Lo vemos en el cuello Que es un cuello Que es como redondo Y luego hace como un corte al medio No me llama tampoco mucho la atención Las pettinas tienen como un trocito en rojo El resto de la pettina va en blanco En este caso Sí que vemos un cambio bastante grande Lo que os he dicho La marca se nota Que ha entrado Puma Es una marca nueva Y utiliza el blanco Como color principal Porque lo vemos en las mangas Aunque la raya principal Vuelve a ser la azul Vuelve a haber Un espacio Una pequeña franja Entre la policía de BBVA Y la de Bimbo A mi no me gusta mucho como queda No hemos hablado del escudo de Monterrey Me gusta mucho el escudo de Monterrey Es bastante simple Pero no sé Creo que queda bien Con la M ahí bastante grande Creo que queda muy bonita Y luego bueno Pues el resto de la camiseta Bastante normalita Rallada Tampoco tiene mucho más Y es verdad que Estos últimos años Suelen ser las rayas Del mismo tamaño Pueden haber innovado un poquito más Por lo menos en esta de 2014 Sí que se innova Porque Puma como digo Mete las mangas en blanco Utiliza el rojo Como un color terciario Y a mi por lo menos Me gusta más así Nos vamos a la temporada 2015 Y aquí ya sí que vemos Un salto bastante grande Y es que En este caso Puma Decide hacer como un corte Al pecho Y utilizar un color azul Además mucho más oscuro Que permite ver Toda la parte de arriba En ese azul Que os estoy comentando El Puma en blanco El escudo de Monterrey Queda muy bien Luego es verdad que Por la parte de las sombreras Vemos el blanco El resto de la manga En este caso va en azul Y luego hay como una especie De flecha o de V Justo más o menos A la altura del pecho Y luego ya sí que van cayendo Las barras azules Y las rayas blancas Aquí no se deja espacio Entre la publicidad De BBVA y de Bimbo La publicidad de Bimbo Por fin Va un poco integrada Es decir Va con los colores Del equipo Cosa que se agradece Pero no sé La camiseta es como Un sí pero no Igual si la publicidad Hubiese quedado mejor En el jugador Sí que es verdad que queda bien Me gusta esa parte Del pecho en azul Porque hace que sea Un poco distinta A lo que veníamos viendo Es verdad que Si os fijáis en el jugador Se ve como muy cargado De publicidad Porque también vemos En la parte de las sombras Publicidad En las mangas En los pantalones Ya sé que bueno Esto pues al final es necesario Por el tema de dinero y tal Pero bueno 2015 sí que se ve Un cambio bastante grande Y hay que agradecérselo A Puma Pasamos a la temporada 2016 Continuamos con Puma Y en este caso Vemos una camiseta Otra vez más normalita Aunque es verdad Que le meten ahí Como No sé muy bien Cómo definir nunca esto De hecho luego lo vamos a ver Pero como rayajos Al final de la línea Es una línea Que acaba fina Vuelven a ser las mangas En blanco La parte de las sombreras Va en azul Con un poquito de rojo El cuello Lo vemos así como En una especie de V Falso acabado en V En blanco Que también tiene como solapa Y luego bueno las rayas Es verdad que no son Del mismo tamaño Yo creo que las rayas blancas Son mucho más finidas Y las azules más gruesas Se ve una camiseta distinta Cambia la publicidad Ya no está bimbo Ahora está Hagámoslo bien Yo no sé si esto es una marca O es de BBVA Que es el eslogan de BBVA Y BBVA ahora ocupa todo Decídmelo en los comentarios Porque yo evidentemente No lo sé Y bueno Se ve una camiseta distinta Por lo menos Pero a mí tampoco me termina de gustar Yo creo que Rayados Tiene mejores camisetas Y ahora lo vamos a ver Pero bueno Vuelve a innovar Puma Y esto es lo que mola Que de vez en cuando Pues haya cambios Y Puma ya lleva dos camisetas En las que son bastante diferentes A las que estaba haciendo Ray Vale vamos a llegar a 2017 Para mí esta es la camiseta Que más me gusta de momento Básicamente porque Me gusta que las rayas Vuelvan a estar en su sitio Me gusta que también haya Como una especie de juego Al final de esas rayas Que hacen como una especie De degradado Jugando con una especie De cuadrados así girados No está mal La publicidad de AT&T No queda del todo mal La de BBVA Vancomer Tampoco queda tan mal Podría quedar peor El tamaño de las rayas Es verdad que es normalito Pero bueno Por lo menos se juega con el cuello En blanco, en azul Toda la manga va en azul Que a mí me gusta más Que vaya en azul que en blanco La pretina va en blanco Y no sé Se ve una camiseta bastante bonita Sobre todo Porque vuelve a ser rayada A veces está bien que innoven Pero cuando se hace El híbrido perfecto Entre innovar Y hacer algo clásico Que yo creo que es esta camiseta Pues queda muy bien Y lo que os digo Al final jugando bien Con el cuello Con las petinas Con algún detalle En el patrón Para que no quede muy aburrido Se saca una buena camiseta Y desde mi punto de vista Esta hasta ahora Es la mejor de rayados Nos vamos a la temporada 2018 2018 Y en este caso Puma decide apostar Por una nueva innovación Bastones muy finitos Es verdad que pueden ser Incluso más finitos Pero bueno Ya se ven bastante finos Es verdad que en estos bastones Si que la publicidad De a ti te queda Desde mi punto de vista Muy muy mal La de BVB Vancomer Bueno le han dejado Ese espacio en blanco Para que respire y se vea bien También le han dejado Bastante espacio Entre las rayas y el Puma Que bueno Pues se ve mal Se ve distinto por lo menos En el escudo de Monterrey también Y luego lo que más me gusta De esta camiseta Son las mangas Que son en blanco Pero van metiendo ahí Como líneas en azul También la pretina Y no sé Se ve distinto Yo esto no lo había visto nunca En ningún sitio El tema de las mangas Así que llama la atención Luego vemos el cuello redondo En azul Que no queda nada mal Como digo Llama mucho la atención Esa publicidad de BVB Vancomer Que en una camiseta de fútbol Pues bueno Lo que mola que llame la atención Es otra cosa Pero también llama la atención El Puma Llama la atención el Monterrey Y por eso esta camiseta No está mal Yo no me la compraría Pero sí que aplaudo El trabajo de Puma Nos vamos a la temporada 2019 Y en este caso Volvemos a ver el rojo Solo las pretinas Y creo que justo en una línea Que hay dentro del cuello Podrían haber jugado un poquito más Con el rojo Pero bueno Aún así no está mal Vemos que BBVA ha cambiado ahora ¿Vale? Cambia el logo Mucho mejor ahora Mucho más minimalista Y mucho más estético Desde mi punto de vista La publicidad de IT Tampoco queda del todo mal Porque le dejan espacio Para respirar Los bastones son un pelín más grandes Que lo que suele ser normal Por fin Creo que es la primera camiseta En el que las rayas En las mangas van O sea Que las mangas van rayadas O sea que hay rayas En las mangas Esa franja en azul En blanco En azul Con la pretina en rojo Como hemos comentado Y mola porque los bastones También tienen Como una especie de De UPE Que veíamos antes Que eso lo hemos visto En la camiseta De años anteriores No recuerdo exactamente cuál Creo que era la de 2015 Y mola Porque yo supongo que será algo Con lo que se suele jugar allí Con el equipo de Monterrey Así que me gusta también Como queda Es una de mis camisetas favoritas Esta Y no sé Esta por ejemplo Si me la regalan Pues pondría buena cara Porque no está nada mal Nos vemos en la temporada 2020 Y esta es de mis favoritas también Es verdad que para mí Los bastones son demasiado grandes Pero el tema de las mangas Me flipa O sea fijaos como acaba la manga Con ese juego ahí como de pintura en blanco Que casi parece hielo Mola un montonazo La manga en azul Luego el cuello también mola bastante Con un botoncito en rojo Que le da ese toque de caché Mola bastante Justo encima del escudo de Monterrey Pone rayados Que yo creo que eso Lo habíamos visto también en Sí Lo habíamos visto en años anteriores Lo que pasa es que yo no me había fijado Pero bueno Me he fijado en este Que también estaba en años anteriores La publicidad de AT&T&T No queda nada mal Porque está bien integrado En la única franja azul Que hay en el frontal de la camiseta Y además mola ese efecto de pintura El BBVA queda hasta bien El Puma y el Monterrey Se ven perfectamente Porque las rayas blancas También son muy grandes Y no sé Es una camiseta que también mola Que también lleva la atención Y que desde luego es mi favorita De las 10 últimas de Monterrey Y que si tuviese que comprarme Alguna de estas 10 últimas Sería esta Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Dejad un like Suscribiros aquí al canal Aquí os voy a dejar Las 10 últimas de Pumas Que también están muy muy chulas Y nada Como digo Espero que os haya gustado Ponedme en comentarios más equipos Tengo una lista de 30 o 40 equipos Así que paciencia Todo llegará Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós